Hasta las 7 de la mañana, apórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila María Ey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Feital, ¿vale? Que mucha gente ya estaba con muchas ganas de ver el nuevo capítulo Y bueno, os voy a enseñar para recordar las normas de este grupo de Feital, ¿vale? Aquí las estáis viendo, ¿vale? Como digo, son normas que son diferentes a otros grupos, ¿vale? Como estáis viendo, por marcar con mi Feital, me dan 30.000 monedas y no 50 como en otros grupos Ya os digo que no hay ningún problema, simplemente que tengo otras normas diferentes a las del grupo español, por ejemplo, ¿vale? Aquí estáis viendo el equipo que tengo ahora mismo, todavía no he hecho los dos cambios La elección, como ya sabéis, del anterior capítulo lo han ganado Yaya, Touré y Consiel Así que ya lo estáis viendo aquí en el equipo, la verdad es que de momento un equipazo de la Premier, ¿eh? La verdad es que me está gustando mucho el equipo, sí que se van notando los jugadores de oro que vas metiendo Parece que no, pero sí que se van notando como que cuando tenían más plata se iba mejor el equipo Parece una tontería, pero de verdad, chicos, yo lo estoy notando bastante Y bueno, pues aquí tenéis el equipo Daros un montón de gracias por el apoyo de esta serie Porque está teniendo un montón de likes y todo eso, seguid dándole like A ver si podemos llegar a 1.500 para el siguiente capítulo, ¿vale? Que va a ser dentro de nada de un par de días Y bueno, vamos allá, ¿no? Aquí tenemos el primer rival, como estáis viendo, Bundes Y bueno, pues aquí tiene un equipillo, la verdad es que bastante guapo, ¿no? De la Bundes, ahí con Maxim If Bueno, en fin, vamos a dejar tonterías Y bueno, la verdad es que tiene un equipillo bastante guapo Yo cuando lo vi me entré un poco así de miedo Y bueno, aquí la primera jugada del partido Minuto nuevo, me voy con Hazard Y define muy bien ahí La verdad es que el portero se la para, hace algo muy raro Pero al final el balón entra La verdad es que muy rápido entramos en el partido En el minuto 9 ya íbamos ganando 1-0 La verdad es que el rival era bastante malillo No me dio mucho trabajo, la verdad Pero bueno, aquí veis Hazard que no falla La verdad es que buena parada, ¿eh? De Courtois, creo Bueno, no sé de qué portero era el suyo No sé cuál es, a ver si se ve aquí Ah, bueno, Wenderfeller, no No sé cuál es, Adler, creo Sí, sí, Adler La para ahí con el brazo, pero bueno, no puede hacer nada Aquí otra jugada muy buena en el 12 Yaya Turre se la pone Yagüero Yagüero se va muy bien del portero Y pone el segundo gol en el marcador La verdad es que muy fácil Ya os lo digo que el rival era bastante malillo 2-0 en el minuto 12 Así que ya os podéis hacer más o menos una idea Gol con mi Fatal Siempre hay que ir buscando el gol con el Fatal Por eso muchas veces hacemos pasecitos y cosas guarras Que bueno, aunque a la gente no le guste mucho Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que necesitamos las monedillas Pues para mejorar lo mejor posible la plantilla, ¿vale? En este caso, y bueno, pues ahí aquí veis Aunque este gol no ha sido muy guarro, ¿no? Ha sido así bonito, ¿ves? Yaya Turre se la pone ahí Me regateo al portero Y pip, pop Y la meto Agüero la verdad es que va perfecto No hace falta tampoco hacer muchas guarradas Aquí otra ocasión del rival De las primeras Minuto 22 Fijaos aquí Cómo se va con Ramos Hace la bicicleta ahí Tira Y muy buena parada de Courtois Que la verdad es que Courtois Me está gustando mucho Ya os dije que lo necesitaba cambiar Y fijaos aquí la siguiente jugada Tira a Fellaini el rebote Y se queda ahí para que Di María tire Sin ningún problema, ¿vale? Minuto 30 Llevamos ganando 3-0 No sé Bastante cómodo el partido Como decía antes Courtois Se está notando bastante Pantilimón Ya dije que Que no me gustó mucho Los primeros partidos que tuvo Y la verdad es que se nota En los porteros Y que se nota Tener que comprar uno Uno de oro Porque los de plata Suelen ir bastante, bastante mal Y bueno, pues aquí veis Que es fácil Lo empuja Di María Y sin ningún problema, ¿vale? Para que el portero no llegue Y bueno, pues 3-0 ¿Y qué pensáis que va a pasar en el partido? ¿Se irá o no se irá? ¿Qué pasará? Bueno, pues aquí lo estáis viendo Ahí termina la Di María La voltereta Y se va del partido Nuestro rival La verdad es que Como ya habéis dicho antes Era un rival bastante malillo Y me esperaba que tirara del cable Porque la única ocasión que tuvo Fue esa con Ramos Que fue una contra Pero por lo demás Pues sin ningún problema Como estáis viendo Agüero hombre del partido Junto con Di María Y bueno, pues aquí vamos Con el siguiente rival Como veis Una League One La verdad es que Me sorprendió bastante Ver a Batsuagi Que es el delantero Lo tiene ahí de MCO Un poco raro, ¿no? Fijaos aquí La primera jugada del partido Se la ponemos ahí Para Deyer La centra muy bien Y fijaos Di María Ahí como la mete Con el interior ahí Y la mete muy bien Minuto 19 La verdad es que El partido este Si que fue un poco más complicado El rival no jugaba mal Y la verdad es que Fue un partido Un partido bonito Bueno, ahí que veis Como Fellaini levanta a Agüero Ahí diciéndole Vamos Son compañeros de Fatal Sabéis que Fellaini sabe que Le robó el puesto Porque no le dejaron participar A Fellaini como Fatal Pero bueno Se llevan bien Se llevan bien Aquí veis Deyer Es que me encanta Me da mucha pena Tener que cambiar a Deyer Como ya sabéis Se tienen que cambiar Todos los platas Si es posible O sea, si no pierdes ningún partido Tienes que cambiar Teóricamente a todos los platas Me da mucha pena Porque va muy bien Deyer Pero bueno Aquí veis otra jugada Como Kun Agüero papá Se la pone ahí de tacón A Fellaini Como la mete Fellaini Sin ningún problema Que bonita pareja Anzen Agüero Y Fellaini Que bien se llevan los dos Como veis Una preciosa jugada De combinación Y después Agüero le da el taconazo Para que diga Venga Fellaini Métela tú ahí Aquí lo veis Hace el taconazo ahí Y Fellaini Sin ningún problema La mete muy bien La verdad es que Al principio Viene el partido Minuto 30 Y vamos ganando ya 2-0 Aquí otra jugada muy buena Me voy con Hazard Le hago el centrito De Rabona Y fijaros Agüero Ahí como falla Muy muy cerquita Al palo La verdad es que Tuve ocasiones Para ganar de paliza Pero bueno Fijaos aquí otra jugada De él De Cavani En el minuto 40 Vaya tiro larguero La verdad ya estáis viendo Ahí un poquito De algunos tirones Que daba el partido Y tal Bueno minuto 45 Jugada con Fellaini Tiro desde lejos Pruebo un long shot Y para donde mandanda Suelo probar con Fellaini Porque tira muy bien De lejos Fellaini Aunque no lo creáis Tira bastante bien de lejos Y por eso de vez en cuando Voy probando y tal Bueno ahí veis la parada De mandanda Bastante bastante buena Y bueno ahí se echa La mano a la cabeza Fellaini Otra parada de mandanda La verdad es que Estaba ahí salvándose El rival ahí con mandanda Buenas paradas Como ya os digo En la primera parte Le podían haber caído Unos cuantos Aquí minuto 63 Ojo a la contra del rival Y fijaros El típico penalti de FIFA Como estáis viendo Ahora se va a ver la repetición Vale No tengáis prisa Mira Fijaos aquí eh Yo no le entro O sea Yo voy andando con mi jugador Y él de repente se cae Como estáis viendo en la repetición En ningún momento Le voy a entrar Mi muñeco Simplemente le rodea Y se cae al suelo O sea Yo no le doy O sea Yo en mi mando No le doy ni a entrar Ni a presionar O sea Es lamentable Que FIFA te pase estas cosas Y bueno Aquí de penalti Pues como veis Gol de Cavani No sé chicos A mí FIFA Pues tiene esas cosillas Que pasan estas cosas No lo entiendo De verdad No lo entiendo Si yo no le he dado a entrar ¿Por qué me hace el penalti? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí otra jugada del partido Y no nos da tiempo a acabarla Y pita En el minuto 90 Al final del partido Ganamos 2-1 Este partido fue un poco más aburrido Sí que es verdad Que en la primera ocasión O sea la primera parte Le podía haber marcado Perfectamente 4-5 Pero bueno Como ya veis ahí Con un penalti inventado Este penalti te pasa Empate Y pierdes por este penalti Y obviamente te cabrearía mucho ¿No? Aquí bueno Aquí veis 8-8 Agüero 8-6 Felaini La verdad es que Hacen una pareja muy buena De verdad Yo lo digo de verdad Que probéis a Felaini de MCO Porque va muy bien O por lo menos ahí Me va muy bien Ahí estáis viendo el equipazo Es que va La verdad es que va increíble Aquí veis el equipo ¿Vale? Y ahora vais a ver Como siempre Pues la recogida de monedas La recogida de las coins ¿Vale? Aquí estáis viendo El primer partido Un gol de Agüero Un gol de Di María Otro gol de Hazard Más las 30.000 monedas De que el rival Tira del cable Así que hacen un total De 100.000 monedas Que la verdad es que Está bastante bien Para ser el primer partido En el segundo No vamos a tener tanta suerte Un gol de Agüero Un gol de Felaini Un gol del rival 30.000 monedas Solo en el segundo partido ¿Qué le vamos a hacer? En conjunto Conseguimos 130.000 monedas No está nada mal Son menos monedas De las que esperaba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí tenéis las opciones ¿Vale? Opción 1 Company con Walker Y la opción 2 Sería Felaini Yif con Company Que yo creo que es la mejor opción La opción 2 ¿Vale? Felaini Yif Tiene que estar sí o sí En mi equipo Es que es mi Es mi jugador estrella Y tiene que estar sí o sí Así que espero que votéis Todos la opción 2 Para tener a mi gran Felaini Y al señor Company Tanto de centrocampista ofensivo Como de central Así que nada chicos Si os ha gustado Este nuevo capítulo de Fatal Dejar vuestros likes Vuestros comentarios Que ya sabéis que me gusta Leer todos los comentarios Y todas esas cosillas Que espero que apoyéis la serie Que la verdad es que la serie Está muy muy bien Así que nada chicos De verdad muchas gracias a todos Por el apoyo que dais a esta serie Y a los otros vídeos Y todo eso Que me sigáis en Twitter Que me sigáis en el segundo canal En Instagram y todo eso Y que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós